¡Bienvenidos a GoNineLife! ¡Sara! ¡Uy! ¡A mí casi me sale sin quererlos! ¡Hall in 2, tío! ¿Hall in 2? ¿Cómo que no hay huevos? ¡No hay huevos! ¡Uy! ¡Casi hoyo en 2! ¡Me quedaba loquísima porque yo hice hoyo en 2! ¡Loquísima! ¡Dos, dos, tres, tío! ¡Vaya con el oacid! ¡Amiguitos! Pues mira, yo me voy a dar un bortio por aquí Yo también, ya que estamos, me lo pego ¡A ver si cuela! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Muy duro! ¡Oh! ¿Cómo que no, amigo? ¡Ya te saco un golpecito! ¿En serio? ¡Madre mía! ¡La verdad que yo tampoco me lo explico! ¡Bueno, eh! ¡Aquí ya fallé! ¿Te ha salido el mapa? Sí, sí, me salí ¿Pero has saltado o no? ¡Pero te lo juro que no! ¡Salta! ¡Buena luz! ¡Pero qué dices! ¡Madre mía! ¡Qué buena suerte tienes, tío! ¡Hoy no vayas a jugar nada! ¡Ni la Primitiva! ¡Ni la Euromillones! ¡Venga, una barrita y un cuarto! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Cuidado, eh! ¿Sabéis que Superman tenía una debilidad, no? Pues yo... Es una montañita con un hoyo ¡Oh! ¡Lo he hecho y no me lo creo! ¡Ojo a la nube que hay ahí pintada, eh! ¿Qué nube? ¡Mira la nube del cielo, tío! Superrealista, ¿no? ¿Graficos? ¿Esto no salió en el E3? ¿Que era nuevo? No sé... ¡El Frostbite! El motor este nuevo de nube superrealista, ¿no? ¡Así es! ¡Hoy va! ¡Me he pasado! ¿Tú me clés? Pues adelante, compañero ¡Madre mía, tío! ¡Buena, ¿no? ¿En serio? Bueno, voy a seguir intentándolo ¡Vamos, pelotita! Ahí está Ahí la tienes, tío Ahora te has quedado con el culo Lo tengo, sí Me he quedado muy mal Pero... Espardo, puan Espardo, puan Espardo, puan Mira, mira, mira Mira el plan, eh ¡Mira el plan! ¡Mira el plan! ¡Oh, qué bueno! ¿Dónde vas? Soy un artista de los planes ¿Con las motivaciones? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Rebota, pero no entra Y en tu culo es... Queda el plan ¡Perfecto! 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 Justo para quedarme en la parte de atrás Para darle emoción ¡Huffgay! Lo que viene siendo que estás último Un plan perfecto ¡Moder! ¿Te ha salido? No, me he salido yo ¡Madre! ¡Uy! Podría salir O podríamos ir por el lado original No, no, no Igual ya lo hubiéramos hecho Hay que jugársela, tío Hay que jugársela, tío Hay que jugarse un pelín Bueno, pues... A mí me ha salido Ahí estoy, voy a juego Vaya... ¡Uy! Para adentro, romerales ¡Oh! Esa espiral, tío, cómo mola Oye, oye, ¿en cuánto has hecho, Sara? Nada, es una mierda He fallado cinco veces Bien Quince, diecisiete, diecinueve Muy bien, Gona No está mal No, está bien Lo he hecho por el lado original Sin saltar y sin nada, ¿sabes? A mí es que me gustan los riesgos, tío Mmm... Sí, yo soy muy de jugarse también ¡Joder! ¡Joder! ¡Y vuelvo para atrás! ¿Qué haces, Lu? ¿Qué te pasa, my friend? ¡No! ¡Tu madre! Oh, Sara Me he interpuesto entre tú y el destino, ¿verdad? ¿Qué pena? Sí, entre yo y el hoyo Pégale, Lu, por Dios Pégale, pégale No, porque voy saltando Madre mía, tío ¡Qué molino! Te has quedado loco, eh Has querido copiarte la jugada y te has salido mal ¡Lleva! ¡Lleva! Pero, hola, si has sido de pirones Soplado, he hecho Yo creía que necesitaba darle otro golpe, eh ¿Verdad, tío? Yo también Sí, sí Desde luego Había una brisilla, tío FOYO ¡Boss! ¿FOYO? ¿Really? ¿FOYO mañana patatas frites? Pues casi lo marco de uno ¡FOYO! ¡FOYO! ¿En serio? Y ahora En el toquecito Como... Final ¡Oh! ¡Mierda! Casi me sale, casi me sale Estabas lo mismo que a mí, Goni Online ¿Te has pasado de largo? ¿Te has pasado de salto? A mí me ha pasado de todo bueno Nos ha pasado de todo 23, 24, 25 Por el culo te la brocho Por el culo te la en... Eis será el plan La rima Eh, pero ¿Qué ha pasado? Te has chocado con alguien, creo, eh Con el... Con el... Con el espíritu de una bola de golf O como, porque... Puede ser, puede ser, puede ser ¡Ueh! ¡Ueh! Vale, lo tenemos ¡MUH! ¡OJO! ¡MADRE MIA! ¿Sois a piernas? ¡MADRE MIA los rebotes, compañeros! ¡VAMOS! ¡DAME EL TURBO, MY FRIEND! ¡FUM! ¡O LOL! Eh... Creo que llegaba, eh ¿Llegabas? A ver, que lo pides Te lo juro que llegaba y... Toma Eso es, gana Johans Yo creía que llegaba, te lo juro Mmm... Perfecto Muy bien, Gonix Yo eso siempre las fallo Perfecto, tío O sea... Me encanta, eh O sea, jugar al gol Es mi pasión Te relaja mazo, ¿verdad? Sí A mí también Estate quieta con la de mierde Además, si visitas un poco... Egipto, ¿no? Que es un buen lugar Sí, tío Además, que tuvimos... Con sus pirámides, su arena No, en serio Es que yo nunca he ido a ver una pirámide Y yo creo que fliparía si la viera, eh En persona Pero ahora no vayas, tío Está la cosa un poco mala Está la cosa un poco mala Pero cuando pueda iré Y tengo un plan ¿Qué ibas a hacer, cabrón? Qué mala gente eres, tío Elu es un poco mala gente Pero me ha salido el plan Bien, perfecto A mí no, tío Ojo Ahí me ha salido muy mal el plan Ojo Que golf Digo que voy Ojo que golf with cox Gol with... Agujerito Ay, que es puta de... Bueno, Sara Sara está fuera de juego ya En este mapa Completamente, compañero Así que vamos a ver Si Lu Acierta con su saltito Sí Aparte Fíjate como sopla la brisa ahí Sí, la brisa marina Ah, no La brisa Rodríguez La brisa Rodríguez Vamos a ver Vamos a ver Seguimos confiando en ti Eh Ahí está Muy bien Qué buena Tío Podríamos ir un día Realmente A jugar golf Pero de verdad Sí Blog de golf Golf in real life Como si la gente No se lo creyera Pues tío Pues estaría guapo ¿Sabes? Ostras, ostras Ah Vamos al agua ¿Has visto los saltos acuáticos? ¿Qué haces? Saltos acuáticos ¡Ulo! Que bueno Como mola ¿Sabes? En the water Surf Haces como surf Pero en el agua Parkour Ahí va Dios Parkour Parkour ¡Gona! Eh, lo siento Sara Tengo que estar en el medio Si no estuviera en el medio No sería yo Ya lo sabes Eso es cierto tío Y cuando tienes razón hay que dar cera Claro Si es que te lo digo ¿Ves? Ahora te has puesto tú en el medio Y yo no te digo Y me das un golpe Y no me muevo Y es que es maravilloso eh ¿Qué te parece? Este juego es Cremita pura Cremita pura Vale, Lucy Ahí en la cima Yo tengo el reto Tengo el reto ahí Ya que estamos en la cima tío Aprovecho y suelto ahí Aprovecha Y mantén Madre mía Qué velocidad llevaba El guiño tragamundil ¡Cuidado! Eh Ahí va bien O sea, no me ha dado porque yo no la he querido Es que el juego a veces a mí no me... Hay cosas que no me golpean Es un poco raro Pero no me haré preguntas Baja tío OMG Ahí va el agua Wtf Saltito Madre mía Madre mía Wtf 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 Ya está Estoy dentro Os observo Si Wtf No se Y yo se yo to observo yo to observo to observo con el salto es muy facil eso del puente vamos que es bueno ui pues casi entra joder fue rapida la niña la estan liando yo ya yo ya ya banderilla del alma querido en la arena yo llevo un balon y encima Sara nos canta todo es fantabuloso este juego de golf madre la que me he salido otro saltito pues yo tambien meh Sara va de camino a los 5 a 5 si porque he tirado varias veces del palo voy a hacerlo con el sarto y no salta ah que bueno pero te ha salido bien mira lo asi se con saltito el macho ahora para dentro si señor suena un poco mal pero pero es lo que hay ojo no puede ser cierto lo que acaba de pasar el que ha pasado a tope a tope a tope yo estoy mas o menos ojo he salido muy mal pero se puede recolocar con saltitos vamo vamo podria haber subido la rampa yo la he subido en 4 en 4 3 2 1 al agujero vamos como es posible lucky se llaman uy y se han hecho en 5 este eh igual que por el culo te la tengo por el culo te la jiji jiji jaja no casi nos salimos tío de la vida verdad tío increible eto increible ahi esta AÑA SUEÑA que pasa es que este hoyo esta mierda hay que saltarla este hoyo mola mola por el lado de las pelotas de luces pero ush pero donde va motivada tengo que remontar muchos puntos tío voy ultima 62 pero bueno no estas a tanto eh Sara la remontada es posible tía apoyamos claro tío de 1 a 1 ten cuidado con los últimos hoyos porque son bastante trolls ojo chaval madre mía Sara esta haciendo loculotes los vidores de la muerte compañero he atravesado el mapa no os preocupéis bueno que tal tío pues no se una experiencia un poco un poco buena míralo uff que bueno no Sara remonta hombre chaval a una velocidad increible uff yo remonto ni un carado bueno ahora tu tienes que saltar ese punto vale en fila ostia no 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 mira mira tengo un nuevo plan a ver plan a ver plan a ver plan con online a ver si cojo eso uff me podia haber salido y lo sabes si si pero si hubiera saltado pues si hubiera salido mejor ahmm hazme caso que no que no que no voy a darme un rebote rebote con rampita un poco mas o menos a pues que con este siete no siete golpes tampoco si esta bien esta bien oye poco a poco yo os digo que los mapas de lo asi y los ultimos ya complican eh y quedan dos quedan dos y aun tengo un poquito de ventaja vamos a ver si se puede compañeros que bueno uff uy lo que hace es gola chaval has visto eh el saltito ahi nooo me he chocado con la banderilla me he quedado todo loco os tengo a raya salta que bueno lu que bueno lu haz una linea recta tope de potencia y salta dos veces hazme caso lo echo yo salta uff que guapo buena manera de hacerlo sara tu y los saltos tus innovaciones son increibles son increibles verdad yo tío lo veo en la mente lo visualizo y luego la lio te has rebondado sesenta y ocho yo ya vale tres golpes sara estas a tres golpes de me voy a jugar por este lado bueno vamos a ver que tal uff madre mía tío ah pues bueno no ehhh hola lu me he subido por un lado muy raro no pero confiamos no esto era nooo vale si es por ahi pero no he llegado nooo nica nica dos troques de sara vale lo tengo lo tengo no puede ser cierto lo que me acaba de pasar compañeros que te ha pasado sara pues que en vez de ir para el hoyo me vine para aqui bueno no no te rayes uy el mejor equipo para las calles gona tío no te rayes como me voy uff cuanto has hecho eso mismo me ha pasado tío a mi 5 por el culo te la brocho uuuu que voy eh que voy uuuu perfecto tío va lu la remontada es posible vale no quiero ultima jajajaja que triste tío que triste no pasa nada lu siempre oh 69 tío no puede ser casualidad el numero magico si 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 el numero magico del oasis y como no chicos esperamos que hayais pasado un increible rato con esta nueva partida de gold with friends en el oasis un mapa muy peculiar y exotico y si os ha molado como siempre ya sabes que ha llegado el momento de dejar amor en este video reventar el boton de likes suscribiros a nuestros canales porque esta de moda y nos vemos pronto en nuevos videos un saludito y hasta luego adios adios si tu quieres me puedes hacer un gran favor un like y un favoritos para mi es lo mejor no te arrepentirás este es tu canal y esto es gone in life 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 y esto es y esto es